No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte A verlo así me conmovió Y aunque yo no le conocía, sentí que él era diferente Que no era como yo Vi su rostro desfigurado completamente Y la gente que lo acusaba sin parar Todo se volvió escuro de repente Como si rejara la maldad Y fue entonces cuando Captó toda mi atención En ese momento hay que observarlo Y pude yo notar que sus ojos brillan de amor Más profundo que aquel dolor Y me miró, y me miró Y yo lo vi, y yo lo vi Y comprendí que era todo lo que yo necesitaba No pude creer, no pude creer Que se fijara en mí, se fijara en mí A pesar de su argonía Quería que me salvara Y no pude ponerme más Ir y te avívanos Acuérdate de mí, oh Jesús Necesito que tú seas mi dueño Acuérdate de mí, oh Jesús Necesito que tú seas mi dueño Necesito que tú seas mi dueño